La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicia pláticas con campesinos inconformes de Ejido Viejo, municipio de Coyuca de Benítez, quienes reclaman el pago de sus tierras que han sido afectadas por el libramiento La Venta a Bajos del Ejido. El presidente del comisariado ejidal de Ejido Viejo, Hermelindo Silvestre Mesa, informó que después de haber iniciado el paro el fin de semana, se presentaron funcionarios de la SCT con quienes iniciaron las primeras pláticas. Va firme la negociación, es lo que vimos el día de ayer, ya SCT a través de su representante ya nos dieron una muestra de avance, de diálogo y yo creo que también de negociación. ¿Cuántos afectados ustedes tienen en su lista? Afectados que no les han pagado son cinco para ser exactos más a nuestro propio ejido. Son cinco de sus compañeros que aún no se les cubren sus afectaciones de parcelas, por ese motivo han decidido iniciar esta protesta que ha paralizado los trabajos que se realizan en el libramiento La Venta a Bajos del Ejido. Que tengan responsabilidad porque nos han venido haciendo largas, nos han venido pausando dentro de las negociaciones, dentro de las indemnizaciones nos llevan por pausa y pues al último dice SCT que nada más tiene afectado dentro del ejido a un ejidatario, mientras que siendo diferente es más, como le vuelvo a mencionar, son cinco para ser exactos y el propio ejido. Los ejidatarios que mantienen cerrados los accesos a la obra afirmaron que han sido engañados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ese motivo iniciaron esta protesta de una forma definitiva. Pues que no jueguen con uno, ¿verdad? Porque fuimos a Chitpancinco la otra vez, hace más como unos dos meses y nos visitaron a la Comunicaciones y Transportes y ahí estaba el director, el que nos iba a atender y se salió de su oficina a atender otros problemas y a nosotros nos dejaron como tarugos ahí. Y eso no se hace, porque están jugando con la gente jodida, ¿verdad? Ellos atienden a la gente más arriba, ¿no? Y así que les digo, vámonos mejor, vámonos, sí, porque fuimos a gastar, gastamos gasolina, comida, fuimos a almorzar como a las cuatro de la tarde. ¿Por qué? Por esperarlos a ellos. Entonces no se van a quitar. No, hasta que se cumpla esto. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.